El número de policías de tránsito autorizados para infraccionar a través de medios electrónicos pasó de 948 a 899 y solamente a ellos se les entregará a boletas seriadas y autorizadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, SSCCDMX, en la Gaceta Oficial Capitalina, se dieron a conocer los números de placa y nombres del personal operativo que en adelante tendrán la facultad de aplicar estas infracciones, de acuerdo con los considerandos del acuerdo firmado por Jesús Horta. Titular de dicha corporación policíaca, las disposiciones en materia de tránsito en la Ciudad de México establecen que las infracciones a dicho ordenamiento que sean detectadas mediante sistemas tecnológicos y equipos electrónicos portátiles, handheld, serán impuestas por el agente que se encuentre autorizado para ello, lo cual se hará constar en boletas seriadas. La SSC dio a conocer que, por lo tanto seguirán en uso dichos aparatos pero recordó que también se aplican infracciones por no pagar a tiempo los parquímetros, invadir los carriles confinados del metrobús y pasárselos altos. Finalmente, no se tiene previsto comprar de momento. Mas Handheld y en caso de ser necesario se dará a conocer su adquisición.